Todo surgió gracias a un convenio que tenemos con la Asociación de Recicladores de Bogotá, ellos son los que se llevan todos los residuos aprovechables que se generan en esta sede. Nos dimos cuenta que un gran residuo que se genera es el recorte de las cédulas, entonces con ellos logramos hacer que se pudieran transformar en madera plástica y pues se pudo lograr con la combinación de las botellitas de amor, que son las botellas de plástico, donde depositamos todos los residuos de los paquetes de papas y todo este tipo de material como metalizado que usan en la comida chatarra, por decirlo así. Con ellos vimos una serie de productos que nos podían servir para la entidad y pues fueron estos comedores que tenemos en esta zona verde. Nos entregaron cuatro comedores que están hechos pues totalmente en madera plástica, más la cubierta del techo de la ecoestación que tenemos en la sede central, que es donde ponemos las patinetas eléctricas. Toda la cubierta está hecha con madera plástica. Entonces le pedimos la colaboración a la Asociación de Recicladores de Bogotá, pues gracias a ellos logramos que este material, ya que está hecho de plástico, entonces ellos lograron pues hacer esta conversión del residuo de la cédula a madera plástica. La idea es que de ahora en adelante todos los residuos de las cédulas de policarbonato, que es la cédula digital, el físico que dan de la cédula digital, estos residuos que se generen de ahora en adelante, todos se los entregamos a la Asociación de Recicladores de Bogotá y ellos lo introducen en su proceso para convertirlo en madera plástica. Esta es una forma de nosotros mitigar el impacto ambiental que genera la fabricación de cédulas. Vamos a certificarnos a nivel nacional. En el tema electoral también se han reforzado muchos temas en el manejo de residuos, estamos cambiando los materiales que se usan en elecciones a que sean más amigables con el ambiente. Internamente en oficinas estamos trabajando en temas de reciclaje de papel, el tema de botellitas de amor y pues la idea es seguir impulsando todos estos tipos de campañas, también incentivando la campaña de movilidad sostenible, donde invitamos a los funcionarios que usen su patineta eléctrica y la pueden cargar en la estación que funciona con energía solar.